Hola a todos y todas, es un gusto poder invitarlos, invitarlas al seminario virtual que se dictará en la plataforma de CLACSO, denominado Conservación y Ancestralidad, una perspectiva intercultural a la gestión de los territorios. Estará a cargo y coordinado por Pamela De Gele y Mirta Millán, quien les habla. Queremos trabajar con las perspectivas de la interculturalidad como paradigma incipiente y necesario en América Latina en relación a la conservación y gestión de los territorios. La idea es proponerles una gestión más justa en contra de la oposición del paradigma vigente, eurocéntrico, racista y extractivista. Esta perspectiva estará en diálogo y en relación a la perspectiva también internacional que está vigente en relación a la conservación. Queremos poner en diálogo estas distintas perspectivas para también obtener mecanismos de conservación y gestión que van a ser leídos a través de casos concretos. Vamos a realizar diez módulos en los cuales abordaremos este tema. Los esperamos porque es muy necesario poder trabajar con nuevas espistemas y también el desafío de proponer nuevas formas de coparticipación en función de políticas públicas. Los y las esperamos. Gracias.